Y entre tanto, salen en defensa de Pablo Montero en plena conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que pasó, Vero? ¿Y por qué tuvieron que defenderlo? Pablo Montero, Pablo Montero, me suena ese nombre. Gisela, ¿te suena el nombre de Pablo Montero? Yo creo que yo lo he oído por alguna parte. Tú lo has visto encuerado. Espera, eso dice... Te has bañado con él. Te has bañado con él. En la Casa de los Famosos, vamos a rememorar ese momento, por favor. Caramba. En el que Gisela le tocó estar en la suite de la Casa de los Famosos. Es que yo no sabía de esa parte. Con Pablo. Pero ella tuvo un romance con él. No, ella le invitó a la suite de líder y se bañaron. Pero cuéntale. Estábamos amarrados. Cuéntale a Mirta. Estuvimos amarradas y tenemos que entrar a la ducha. No nos vamos a quedar sucias. No, pero tú sí miraste, Gisela. Yo te vi los ojillos así como se te torcía. Uno para allá y uno para qué. Ella estaba de espalda, pero mirando con los ojos de atrás. Oye, yo tengo que saber si no me está cayendo jabón atrás. Uno tiene que estar al pendiente de todo. Pero ¿qué pasó con Pablo entonces? Bueno, pues les cuento que estaba en una conferencia de pre... Es que me acordé de ese romance tan bonito de la Casa de los Famosos. Así me desubiqué. Es mío. Está promocionando una obra de teatro que se llama Los Amantes Perfectos. En donde uno de los protagonistas es Pablo Montero. Y él explicó que se había colocado un chip en el brazo para dejar de beber. ¿Saben que últimamente hay una nueva tecnología que dice... Mira, mira. Cuánto amor para tan breve instante, dirá mi abuela. Cuánto amor, ¿verdad? Él realmente se ha tomado muy en serio lo de su rehabilitación, lo cual nos da muchísimo gusto porque te queremos un montón, Pablito. Tú lo sabes. Además, dice que cuenta con el apoyo de su familia y también de sus colegas. Tanto fue así que su compañera de elenco, Sherlyn, a quien vemos aquí a su derecha, salió en defensa de Pablo cuando la prensa empezó a hablar de él y de los problemas que ha tenido últimamente con el alcohol. Vean ustedes lo que dije. Yo les quiero contestar algo ahí. Yo tengo la suerte de conocer a Pablo hace muchísimos años y yo creo que un chip no te cambia nada. El chip lo cambias tú aquí. Y Pablo siempre ha sido un hombre bueno, de una familia hermosa, un muchacho lleno de valores. Y todos los que tenemos la oportunidad de conocerlo desde hace tantos años sabemos que el Pablo de antes y el Pablo de ahora, pues evidentemente cada día está más maduro, más asentado, más lo que tú quieras, pero el corazón no le ha cambiado ni un centímetro. Entonces, pues, yo creo que un chip es lo mismo, ¿no? No, es lo mismo. Yo creo que... Y más guapo. Corregido y aumentado. Corregido y aumentado. Y más guapo. Y yo creo que siempre es para... Mira, es para poder actuar mejor, para poder cantar mejor, para poder memorizar más. ¿Qué te digo yo? Bueno, yo creo que un chip, como bien lo dice Sherlyn, no te cambia, pero sí es importante si médicamente te lo recomiendan como una forma efectiva. Y sí, leyendo muchas cosas, últimamente están saliendo unos chips que son muy buenos y que le han ayudado a mucha gente, no solamente para dejar de beber o consumir alguna sustancia que le es mala para su cuerpo, sino también para todas aquellas personas que fuman y que son adictos a la nicotina. Y también hay diferentes opciones. Pues te ayudan, te ayudan. Pero como bien dice Sherlyn, lo más importante es este chip. Tú lo conoces bien, Gisela, Pablo, lo conociste muy bien. Seamos realistas, estuvimos viendo, bueno, estuvieron viéndonos 100 días en 24-7. En la Casa de los Fomos. Perfectamente, él, desde que dejamos de tener alcohol en las fiestas, casualmente, él no tuvo ningún tipo de reacción. Tú te puedes dar cuenta que a lo mejor en algún momento alguien tiene como un síndrome de retirada del withdrawal, pero no. En realidad, creo que como todos tienes etapas en las que le da la fiesta, etapas en las que esto, como todo lo tenemos en la vida. Pero el ser humano bonito que yo conozco, que yo, con el que yo conviví, ese ser humano sigue siendo el mismo. El que trata de ser espiritual, el que trata de echarle ganas. El que es buen papá, buen hijo. Claro, y además el que es un hombre de familia. Eso no lo puede negar nadie. Y cuando tienes una inspiración, dígamelo ustedes, con una buena familia, con padres, con hijos, tienes la inspiración necesaria para salir adelante de lo que haga falta. Bueno, le deseamos lo mejor a Pablo, que siga adelante, que siga con el chip, si eso es lo que lo ayuda. Gracias.